Seis nuevos programas de especialización llegarán a la sede de la Universidad Cooperativa de Cartago en los próximos días. El anuncio fue hecho por la Vice-Rectora Académica Albaluz Muñoz durante la realización del séptimo Encuentro Nacional y Sexto Internacional de Facultades de Derecho que se cumplió la semana pasada en la ciudad de Robledo. Es un motivo de orgullo anunciarles que el campus Pereira Cartago, el impacto, la pertinencia y la coherencia con la institución y con todo lo que es la sociedad, estamos lanzando ya la noticia de seis programas de especialización que vamos a traer y que son producto de estas dinámicas. Sin duda un gran aporte de la universidad a Cartago y la región. Poder ir construyendo no solamente lo local que se favorece Cartago totalmente con este tipo de eventos y posibilidades, sino también el país y América Latina. Ese es nuestro gran aporte, queremos seguir en forma coherente y amena con respecto a nuestros estudiantes, poder enamorarlos y cautivarlos a que realmente la universidad y la educación es la mejor opción. La funcionaria señaló que esta es una forma de prepararse para los nuevos retos que proponen los cambios que se producen a diario en el mundo. Hay una dinámica vertiginosa del medio, o sea el mundo, el mismo cambio en el mundo nos dice vamos cambiando coherentemente y más que cambiar es anticiparnos a cosas que en el futuro pueden suceder. Entonces la universidad cómo se prepara ello, generando competencias, tenemos un modelo educativo crítico con enfoque de competencias que da un norte supremamente bueno al siglo XXI. Es una forma de uno poder transitar a los cambios ofreciendo esas dinámicas que nuestros jóvenes ahora hoy nos están pidiendo. Y programas de derecho vamos a traer especializaciones en el área del derecho, vamos a traer especializaciones en el área de la psicología y en el área de la administración. Una oportunidad que Cartago no se puede perder y que nosotros como universidad los seguiremos escuchando para traer aquellos elementos que sean pertinentes al desarrollo de la ciudad. Estos son los nuevos programas a implementar y que se convertirán en una gran oportunidad para los cartagüeños y Norte Vallecaucanos. Van a ser especialización en derecho penal, especialización en derecho procesal, en psicología, en psicología de la salud y estamos trabajando con Pereira dos programas de pregrado muy importantes, medicina y enfermería. Hablo también de la pertinencia de la educación para que ésta sea acorde con las necesidades que pide hoy la sociedad en general. No podemos enseñar hoy lo que enseñábamos ayer, ya que les estamos robando entonces la posibilidad del mañana. ¿Qué quiere decir eso? Siempre debemos enseñar lo que es pertinente. Lo de ayer fue muy bueno, seguramente, pero hoy tenemos que enseñar distinto. Entonces no podemos seguir enseñando hoy lo que enseñábamos ayer porque robamos el mañana.